Hola amigos de YouTube, soy Zorman y hoy vamos a hablar de algo muy especial. ¿Alguna vez habéis visto a algún YouTuber y habéis pensado Oh, ese video es una mierda y ese YouTuber gana mucho dinero, la vida no es justa? Pues siento informarte amigo mío que sufres de... La envidia YouTuber. ¿Cuánto gana un YouTuber? Es la pregunta que se hacen muchísimas personas que descubren este extraño mundo. Por experiencia personal, sé que cuando la gente habla de lo que gana un YouTuber, suelen poner siempre el mismo ejemplo. Rubius es multimillonario. Yo no sé lo que gana Rubius y tampoco me importa la verdad. Supongo que mucho dinero, pero es que me da exactamente igual. Pero me hace mucha gracia cuando la gente habla sobre que los YouTubers ganan mucho dinero y ponen como ejemplo a una persona que está entre el top 5 de los YouTubers de habla hispana. Es como por ejemplo si vas por la calle y te encuentras a un señor cantando en la calle y pidiendo dinero y entonces te acercas y le dices ¡Sam Lee! Hola señor músico callejero. Hola. ¿Qué haces aquí si eres cantante? Debes ganar millones. Justin Bieber gana millones. No tiene ningún sentido, no puedes irte a lo máximo. O sea, tienes que mirar el enfoque general, amigos. El enfoque general. Pero ahora nos ponemos en la verdadera cuestión. ¿Realmente se merecen lo que ganan? Es curioso que estoy hablando como si yo no fuera YouTuber. Pero bueno, o sea, vosotros me entendéis. Estoy seguro de que muchos de vosotros o mucha gente en general ve que alguien se dedica a vivir de YouTube y lo primero que pensáis es Oh, ese video es una tontería y ese tío está ganando mucho dinero por ese video y después hay un médico que gana menos por salvar vidas. La vida no es justa. A ver, que la vida es injusta es algo indiscutible. Pero es que este ejemplo concreto es el ejemplo más pobre de lo injusta que es la vida. Amigos, cada uno gana lo que genera. O por lo menos parte de su totalidad. Es increíble ver como hay gente que le molesta ver que unos chavales se ganan la vida subiendo videos creando contenido audiovisual, creando entretenimiento. Puede ser más acorde a tu gusto o puede ser menos acorde a tu gusto pero realmente es un trabajo, trabajo. Y eso, amigos míos, queréis aceptarlo, ¿no? Es algo que tiene mucho mérito. Pero la vida está cambiando, amigos. Ya no hace falta ser una persona especial, ser una persona diferente o poseer alguna habilidad que marque la diferencia para llegar a la gente. No, eso ya se ha acabado. Esa es la magia. La magia de los tiempos que corren. La magia del siglo XXI. Que un chico normal, un chaval normal, soso, sin ninguna cualidad, sin sentido del humor, haga seis videos al día o hagas videos sobre algún videojuego que juegue todo el mundo o te hagas amigo o novio de algún youtuber más famoso que tú y de repente descubres que miles y miles y miles de personas se sienten identificadas contigo. Que miles de personas se enamoran de ti. Les haces feliz. Esa es la magia, amigos. Eso es lo bonito. Lo bonito. Y si algunos ganan dinero o ganan más dinero de la cuenta lo suficiente para llevar una vida acomodada, pues mejor para ellos. Con la cantidad de personas que hay viviendo del cuento solamente por ser hijos de X o por ser personas listas y sin escrúpulos que explotan a otras personas o vete a saber qué, no entiendo cómo podéis criticar o fijaros en unas personas que se ganan la vida creando contenido audiovisual regularmente. Además, pensad que estos youtubers hacen contenido la mayoría de veces sin saberlo, hacen content... crean un contenido enfocado a público muy pero que muy joven. Y es algo muy inteligente. O sea, buscan este público tan joven por dos razones. La primera es porque es el público que más consume YouTube y la segunda es que no tienen la capacidad de crear un contenido que le guste a alguien con más de 13 años. Es que es como si nos ponemos a criticar ahora a la productora que hizo Dora la Exploradora o Pocoyo porque se hicieron de oro creando un contenido que es muy infantil. O sea, no tiene sentido. Hay que abrir un poco más la mente, amigos. Y por último están las personas que dicen que los youtubers son una mala influencia para las nuevas generaciones. Vamos, hombre, vivimos en un mundo repleto de odio, de violencia, de envidia, de mil cosas peores. Y nos vamos a preocupar, o sea, nos preocupamos siempre por las tonterías más grandes, por el sexo, por las drogas, la marihuana, vamos, por, en este caso, YouTube. Lo único que va a pasar con las nuevas generaciones que ven a los youtubers y demás va a ser que van a tener menos sentido del humor y un pésimo gusto musical. Espero, amigos, que os haya concienciado, concienciado con este vídeo. Abrir la mente, buscad algo que os guste sin criticar a los demás. Si os gusta ser youtubers, pues, intentad ser youtubers. A ver qué pasa, igual suena la campana. Si os gusta, yo qué sé, ser pisero, pues, pues, dedicaros, montaros un restaurante de pizza, yo qué sé. O si os gusta ser fabricante de almohadas, pues, fabricad almohadas, pero siempre respetando a los demás. Ah, amigos, espera, me voy a quitar los zapatos porque no se debe estar con zapatos en una cama. Voy a estar en un evento de Pringles el día 12 de marzo a las 12 de la mañana, 12, 12, para retar a Cheto, al señor Cheto, en el Pringles Tortilla Chili Challenge. Venid todos los que podáis porque va a molar. Va a ser en la Plaza de Chueca, 12 de marzo, a las 12 de la mañana. Plaza de Chueca, Madrid. Os espero a todos allí. Un fuerte abrazo y nos vemos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.